Estremácete. Espectacular bailazas a so gratis de apertura. Feria patronal Wisco Lotla dos mil diecinueve. ¡Chiquetita! Se pondrá espectacular este domingo cuatro de agosto la cancha de futbolito del barrio El Calvario. ¡Llega el ídolo juvenil! ¡El Bebéco! Y con besos nuevos hoy me siento vivo. Ella logró borrar lo que sufrí contigo. Feria patronal Wisco Lotla dos mil diecinueve. ¡El Bebéco! Quiero que sean tus manos las que me acaricen. Que sean tus lindos ojos los que me inocicen. ¡Sí! ¡El Bebéco! Con todos sus éxitos. Está muy bueno en la cama. Si no llegas, no pasa nada. ¡El Bebéco! Lo legal es que tus besos me pertenecieran. ¡El Bebéco! Eres mi necesidad. Y es un privilegio poder te besar. Además, los inquietitos del buen fruto. Desde la madrugada yo quiero seguir echando cerveza. Ya que andamos centrados vamos a darle hasta que amanezca. ¡Ven! ¡Será gratis y gratis! ¡Aparta tu reservado! Espectacular bailazas a sogratis de apertura. Feria patronal Wisco Lotla dos mil diecinueve. Domingo cuatro de agosto. Cancha de futbolito de Barrio El Calvario. ¡El Bebéco! ¡Allá nos vemos! ¡LOS! ¡Trolado!